Son 26 los barrios de Cartagena y 14 los municipios en el departamento de Bolívar afectados por la tormenta tropical ETA. El gobierno departamental y distrital de Cartagena han realizado monitoreos de emergencia con la instalación de puestos de mando unificados para seguir atendiendo a las 9.030 personas afectadas por la tormenta. 14 municipios incluyendo el distrito de Cartagena estaremos atendiendo en esta oportunidad con las ayudas humanitarias correspondientes, alimentarias, no alimentarias, bancos de materiales y todo lo correspondiente a la actuación de falta maquinaria. Ya estamos trabajando en Carayato, en San Jacinto del Cauca, en Montecrito y en todos estos municipios que se han presentado afectaciones. La maquinaria pesada en la ciudad heroica continúa con la limpieza de los escombros que ha taponado el libre flujo de agua y lluvias en los canales de Matuque y Ricaute. Gracias.